Todo se vive una vez Apaga el teléfono Y enciende lo más histórico Y siente una toquita por los pies Prepara acá para bailar Y cuenta lo más de tres 1, 2, 3, cada mano Dale marcha a corazón, cada mano Dale a todos por decirlo que te levanta Sólo se vive una vez Quítate la represión que te levanta Cuéntate a una pasión que te levanta Sólo se vive una vez Si te cortas en tu piel, si te quieres tu color Te cuerdas bien Sólo se vive una vez Si te quieren amargar con todas las demás Te cuerdas bien Sólo se vive una vez Apaga el teléfono Y enciende lo más histórico Y siente una toquita por los pies La, 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 la Te cuerdas para bailar Y cuenta lo más por tres 1, 2, 3, cada mano Dale marcha a corazón y cantar La, 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 la Todo se vive una vez